Más de 230 mil bogotanos aún no se han acercado a las 20 registradurías auxiliares a reclamar su cédula de ciudadanía amarilla con hologramas. La registraduría auxiliar que tiene el mayor número de documentos para reclamar por parte de los ciudadanos es la registraduría auxiliar de Tejo Saquillo. Para verificar si su cédula ya está lista puede consultar en Bogotá en el teléfono 357-8240 o en la página web www.registraduría.gov.co. Digita el número de su documento en el banner de consulta donde reclamó mi cédula. Se les informa a todos los ciudadanos que pueden acercarse a cualquiera de las 20 registradurías auxiliares ubicadas aquí en la ciudad de Bogotá en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Asimismo cerca de 87 mil tarjetas de identidad están listas para ser entregadas en las diferentes registradurías de Bogotá.